saludos bienvenidos a un nuevo vídeo técnico en este caso la construcción de las curvas idf construcción de curvas intensidad duración frecuencia que vamos a ver a lo largo de este vídeo para obtener algo parecido a esto estas son las curvas idf que vamos a construir y bien esta hoja excel es muy simple porque lo hace todo solamente tenemos que introducirle la precipitación diaria para los periodos de retorno de 2 5 10 25 50 100 y 500 años estas lluvias se extraen de el cálculo estadístico de gumbel por ejemplo que ya hemos visto en otro vídeo que por va a aparecer y ahí veremos la hoja de cálculo gumbel y sqrt que son las distribuciones estadísticas pues bien no tiene más que copiar esos datos de precipitación diaria obtenidos como digo en el cálculo de gumbel y pegarlos aquí simplemente se pegan aquí y todos los cálculos ya están automatizados para obtener estas curvas pero bueno vamos un poco al detalle de la hoja no el primer paso es coger precisamente estos estas precipitaciones diarias por periodos de retorno y multiplicarlo por un coeficiente aquí vemos que desglosamos por cada año por cada periodo de retorno desglosamos por horas lo que sería un día un día tiene 24 horas pues hemos desglosado en este caso 18 12 8 6 5 4 3 2 y 1 y cada valor se multiplica o tiene un coeficiente asociado en este caso 0.3 para para 1 0.39 para 2 etcétera ya hay unos coeficientes establecidos por los que multiplicar cada precipitación diaria y así con todos los periodos de retorno este es el primer paso a continuación establecemos unas intensidades de lluvia que consisten en dividir el valor obtenido en el paso anterior dividirlo por 24 para el caso de de 24 horas y vamos a dividiéndolo por el valor correspondiente a la hora que estamos calculando aquí vemos que dividimos por 2 en el caso de 3 horas entre 3 y así por cada casilla por ejemplo el de el de cinco horas lo dividimos este valor del paso anterior entre 5 este es el paso que se hace en este recuadro a continuación y algo que se va a repetir por cada periodo de retorno calculado lo vamos a ver para el caso de 2 años hay que establecer unos parámetros de las fórmulas que usan las curvas y de en este caso que serán el logaritmo de equis siendo equis que siendo equis el tiempo de minutos correspondiente a 24 horas veis que son 1440 minutos y aquí tenéis los minutos pues el cálculo que estamos haciendo aquí es el logaritmo neperiano de este número por otro lado aquí tenemos el valor de y y que corresponde corresponde al valor que hemos calculado de intensidad de lluvia en el paso anterior es decir esta columna esta columna como veis es esta de aquí pues bien tenemos por un lado el logaritmo neperiano de lo que hemos llamado x que son los minutos y por otro lado el logaritmo neperiano de y que es el valor que se obtiene del paso de intensidad de lluvia esto nos da dos parámetros que por un lado los multiplicamos uno con el otro si vemos aquí la fórmula multiplicamos el logaritmo neperiano de x por el logaritmo neperiano de y y y en este otro lo que hacemos es multiplicar el logaritmo neperiano de x por el mismo es decir al cuadrado para finalmente tener aquí una suma de cada uno de los parámetros calculados todo esto lo sumamos tenemos este dato aquí y los datos finales importantes son los siguientes que son esta fórmula de aquí en el que tenemos que la suma del logaritmo neperiano de x por logaritmo neperiano de y se lo restamos a logaritmo neperiano de x al cuadrado multiplicado por logaritmo neperiano de y y todo esto lo dividimos por el logaritmo neperiano de x al cuadrado menos g 28 que es este logaritmo de neperiano de x al cuadrado por a 28 a 28 es el número de datos si lo vemos aquí es el número de datos o registros que tenemos a aplicar esta fórmula veis esto tenemos este logaritmo logaritmo neperiano de d es de aquí sacamos la de mediante una elevación exponencial obtenemos la de y luego por último la n que sale de la fórmula logaritmo neperiano de y menos el número de datos por la b 29 que es el logaritmo neperiano de d que habíamos calculado aquí dividido por de 28 este de 28 es el logaritmo neperiano de x entonces tenemos ya para cada periodo de retorno es lo mismo simplemente que en vez de usar el de periodo de retorno de dos años pues para el de 5 obviamente usar en la columna de y pues será el de 5 años será este de aquí y así con cada periodo de retorno hasta el 500 años que tenemos aquí hasta llegar a esta nueva tabla donde hacemos regresiones regresiones potenciales donde tenemos que armamos la de de en este caso pues tenemos por cada periodo de retorno el de dos años cogemos la de veis estas veces que hemos ido calculando en cada periodo de retorno formamos esta columna para las genes tenemos lo mismo en este caso voy a aplicar el de 500 para que se me ilumine aquí veis la n esta es la columna de n luego tenemos logaritmo neperiano de t es decir logaritmo neperiano del periodo de retorno en este caso son 500 años logaritmo neperiano de d es decir del valor de la primera columna logaritmo neperiano de t por logaritmo neperiano de d es decir estas dos columnas multiplicadas entre sí y está logaritmo neperiano de t al cuadrado que es esta columna al cuadrado esto lo sumamos está datos son las sumas de cada columna y nuevamente aquí tenemos las mismas fórmulas pero para obtener los valores que van a conformar las curvas y de f en este caso pues el logaritmo neperiano de k donde se establece esta fórmula en que la suma del logaritmo neperiano de t por el logaritmo neperiano de d lo multiplicamos por el logaritmo neperiano de t y le restamos el logaritmo neperiano de t al cuadrado por el logaritmo neperiano de d y eso lo dividimos por el logaritmo neperiano de t al cuadrado que sería este menos p76 que es logaritmo neperiano de t al cuadrado por el número de datos que sería i76 que es este de aquí con esto tendríamos logaritmo neperiano de k nuevamente hacemos el exponente del valor anterior para obtener k y extraemos valores de m que salen de la fórmula logaritmo neperiano de d menos los datos o el número de datos por j 77 en este caso el valor de logaritmo neperiano de k partido por m 76 es decir logaritmo neperiano de t y por último tenemos la n la n es el promedio de estos valores de n por menos uno muy bien pues con estos valores que tenéis aquí armamos la gráfica la gráfica es por cada periodo de retorno y por una duración en minutos que nosotros consideremos por ejemplo podríamos querer calcular para 45 minutos pues simplemente venimos aquí cambiamos el 40 por 45 y veis que automáticamente se cambian los valores de dónde salen estos valores como digo salen de utilizar vamos a verlo con el de 500 salen de utilizar las los valores anteriores y mezclándolos con la duración en minutos de la tormenta o el tiempo de concentración como queramos usarlo por y el periodo de retorno finalmente pues tenemos el gráfico aquí está que se forma usando precisamente pues estos datos bien espero que es un poco tedioso sobre todo porque entrado en el tema de fórmulas pero bueno como digo simplemente pues no tenéis que modificar nada más que añadir esta estas casillas en amarillo y ya está y todo lo hace automático y si queréis alguna duración en minuto concreta pues también modificar el tiempo que queráis aquí pero básicamente eso es todo en una sola hoja de cálculo lo tenéis simplificado para obtener vuestras curvas de intensidad duración frecuencia a partir de las precipitaciones diarias de lluvia